La voz no la escucho, pónganme para mi socorro, lo siguen escuchando, lo que menos será la voz, lo que menos. Hola, me llamo Estrella, tengo 10 años, vivo en mi colegio, me gusta estar con mis amigas, la nieta y la pátima. Hola, me gusta bailar, danza del diente. Hola, me llamo Edwin, soy de Marruecos, tengo 10 años, me gusta que me recomienden, me gusta recomendar y me gusta ordenar. Hola, a ver, siEN ahí es. Más rápido. 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 Más rápido.